Música Yo tengo una yaquesita que quise mucho en Sonora Que cuando ella baila cumbia el que la ve se enamora Yo tengo una yaquesita que quise mucho en Sonora Que cuando ella baila cumbia el que la ve se enamora Ay niñaquesita, ay niñaquesita Tu tienes tu cuerpo hermoso que pareces sirenita Ay niñaquesita, ay niñaquesita Tu tienes tu cuerpo hermoso que pareces sirenita Y todos los yaques dicen pues que te traes Hombre yori, y yo les protesto a todos que si me caso con yori Y todos los yaques dicen pues que te traes Hombre yori, y yo les protesto a todos que si me caso con yori Ay niñaquesita, ay niñaquesita Tu tienes tu cuerpo hermoso que pareces sirenita Ay niñaquesita, ay niñaquesita Tu tienes tu cuerpo hermoso que pareces sirenita Música 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 ¡Gracias!